Bueno, eso es difícil decir. No quiero estar en una posición donde yo acuso a alguien directamente. Pero a mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, fue el hecho de que, según lo que se informó esta mañana, el senador Hawley estuvo ahí dándole la bienvenida. Recordemos quién es el senador Hawley. El senador Hawley es el hombre que en el Senado dirigió la idea de objetar o de oponerse a la confirmación de Joe Biden como el próximo presidente. Les dio la bienvenida. Eso a mí ya de por sí me da una especie de luz roja de alerta. No sé si hubo complicidad, pero que no haya habido la seguridad, dada la polarización, como tú bien lo llamaste, y el peligro que podía existir, y conociendo lo que era capaz Donald Trump, a mí eso me llama mucho la atención. Ahora, ¿quién estaba a cargo de la seguridad? ¿Quién dio la orden? En teoría, ¿cómo debería ser la seguridad? Además, un día tan importante como el que estaba transcurriendo el día de ayer. Ahora, sabemos que el que ordenó, por ejemplo, que vengan las Guardias Nacionales, ¿verdad? Fue Mike Pence. Mike Pence fue el hombre que estaba a cargo, porque recordemos, a la Guardia Nacional solamente el presidente la puede llamar, y el que la llamó fue Mike Pence. O sea, Trump dejó varias horas hasta que habló y los mandó a la gente que vuelvan a su casa, y fue Pence el que llamó a la Guardia Nacional, y alguien llamó también a la policía de Virginia, en realidad para entrar en una jurisdicción que ni siquiera le pertenece. O sea, obviamente aquí, acá esto, yo no voy a acusar a nadie porque no tengo el derecho de acusar a nadie, porque no tengo la evidencia, pero que esto requiere y merece una investigación seguro, ¿verdad? Y también lo que hablábamos en el segmento anterior, María Fernanda. La educación que necesitan los, tanto la gente del FBI como la gente de la policía, de cómo tratar los diferentes casos. O sea, no puede ser, no puede ser que en el caso de los protestantes afroamericanos haya habido como una fuerza disuasiva mucho mayor que en este caso. O sea, no se puede tratar a blancos diferente que negros. No se puede discriminar. Si alguien es definido como terrorista o como peligroso, hay que actuar de esa forma. O sea, acá hay mucho lo que hacer y mucho lo que aprender. Sí, de hecho. Por otro lado, por otro lado, que un senador como Holly le haya dado la bienvenida a un grupo de hooligans, como se dice, a un grupo de patoteros violentos, eso a mí, digamos, es una alerta roja para mí. Totalmente. Y pienso que la polarización viene del hecho de que cada vez, primero, yo de esto he escrito también, primero, los partidos es uno contra el otro. O sea, un partido no habla con el otro. O sea, ya desde el punto de vista legislativo, cada vez hay menos arreglos, hay menos negociaciones, se llegan menos acuerdos. Y eso se refleja, ¿verdad? Cada vez más tenemos candidatos extremistas, que incluso ya en las primarias vemos polarización, cuando un candidato extremista trata de remover a un candidato que, lo que se llama incumbent, a un candidato que ya está en el Congreso, por ejemplo. Vemos extremismos también en ambos partidos. Ojo. Pero el Partido Republicano ha tomado como una característica muy especial, diría yo. Y eso sin desmerecer, por ejemplo, el hecho de que también, por ejemplo, los elementos progresistas en el Partido Demócrata están tomando un carácter muy radical. Incluso estamos escuchando de que Ocasio Cortés, por ejemplo, quiere desafiar a Chuck Schumer en el Senado, cuando Chuck Schumer es en realidad ahora el líder de la mayoría en el Senado. O sea, estamos viendo esta polarización, a la vez vemos polarización en los medios de comunicación. O sea, tenemos CNN contra Fox News. Todo esto afecta a la población. ¿Y esto es nuevo? Todo esto afecta a la población. O sea, todos acá tienen que hacer mía culpa. Todos acá tienen que hacer catarsis. Todos acá tienen que reflexionar. Y particularmente al nivel de los elites, los políticos, ¿verdad? Ya hemos visto, por ejemplo, una actitud más modelada por parte de Pence y por parte también de McConnell últimamente. Pero esto tiene que ir a todo el arco de los políticos. Y yo diría que hasta los medios de comunicación, por más que estén protegidos por la libertad de expresión, deberían también autolimitarse y ser más responsables con lo que escriben. Mira, María Alejandra, yo sé que Joe Biden ha sido muy criticado y particularmente porque lo ven como una persona mayor, aburrida, ¿verdad? Pero Biden es una persona que ha estado en el Senado por muchísimos tiempos, por muchas décadas. Tiene relación con los senadores. Él y McConnell, por ejemplo, se conocen hace mucho tiempo. Es una persona también que pertenece a una época donde sí había entendimiento entre representantes de diferentes partidos. Entonces, él es la persona indicada. Es como si la historia lo hubiese enviado justamente para ayudar a reconciliar al país. O sea, más allá de las urgencias que tiene Biden, como por ejemplo, el atender el tema del COVID y la enfermedad del coronavirus, que ya se ha ido del virus corona, que ya se ha ido, o sea, que Trump simplemente fue un desastre, por no decir otra cosa, la principal función de Biden es reconciliar al país. Y si Biden reconcilia al país, yo pienso que es el logro más importante que él va a tener en su periodo de gobierno. Y creo que es la persona indicada. Ningún otro candidato que corrió contra Biden lo podía haber hecho mejor que Biden. O sea, Biden es el candidato indicado porque tiene mucho del pasado y tiene todas las condiciones para lidiar con los desafíos del presente. Bueno, yo hasta hoy tengo muy presente el 11 de septiembre del 2001, que fue un día horrible. Pero pienso que el día de ayer fue un día oscuro, pero no fue el único día oscuro. Fue lo que pasó ayer fue el resultado natural de una conducta de un presidente inescrupuloso que tuvo cómplices inescrupulosos que por razones electorales o por razones de oportunismo se unieron a Trump, incluso llegaron a apoyar sus declaraciones más delirantes. ¿Cómo ser que hubo fraude en las elecciones? En ese sentido fue una cima lo que pasó ayer. Fue lo que se llama, digamos, el pico del iceberg, el pico del témpano. Pero todos estos cuatro años han sido oscuros. Perdón por decir eso. ¡Gracias! ¡Gracias!